Para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y para mí en lo personal, es una distinción y una satisfacción especial el inaugurar hoy en el Estado de Chihuahua la segunda oficina virtual VINISA 2 del proyecto de oficinas virtuales de PRODECON VINISA. El pasado jueves 10 de agosto, en la Sala 25 de marzo del Palacio de Gobierno de Chihuahua, la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, y el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, firmaron un convenio de colaboración para instalar oficinas de atención virtual en la entidad. En el evento, la titular de PRODECON, Diana Bernal, expuso que la delegación de PRODECON en Chihuahua ha ofrecido más de 16.000 servicios a pagadores de impuestos en una entidad que tiene un padrón de 2.099.000 contribuyentes. Hoy nos congratulamos, agradecemos mucho al señor Gobernador Javier Corral el que podamos firmar este convenio de coordinación que va a permitir que este módulo, que es una oficina virtual, esté en oficinas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Como ustedes podrán fácilmente ver, esto habla de transparencia, de democracia, de institucionalización. Durante la presentación de Vinizados, el subprocurador de Asesoría y Defensa Legal de PRODECON, Luis Alberto Plasencia, ejemplificó el caso de un contribuyente que tiene un problema con la autoridad. La segunda oficina virtual en el país permitirá a los pagadores de impuestos por medio de una pantalla táctil y de manera virtual solicitar y beneficiarse de los servicios que brinda la Procuraduría, asesoría, quejas, representación legal y acuerdos conclusivos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que con el convenio se contribuye a otorgar certeza jurídica a los contribuyentes en la entidad. Y con este convenio establecemos mecanismos de cooperación que redundarán en el ejercicio de las facultades de la Procuraduría de una forma más eficiente a través de los módulos de atención virtual como el que ahora ustedes mismos han visto. En Chihuahua estamos muy agradecidos, muy, con las y los contribuyentes cumplidos. Por ello nos pareció fundamental el brindarles una herramienta para que no se sientan en la indefensión. Es Chihuahua el primer estado de la República Mexicana, el primer gobierno local que va a introducir en sus oficinas este modelo de transparencia dentro de las oficinas del propio fisco. Chihuahua. 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 Chihuahua.